Así que los hombres libres siguen resistiendo. ¿Sabemos en dónde pueden estar Gabi y los demás? Hay una bodega cerca del muelle donde nos veríamos si algo pasaba. Hay que irnos. Hay que irnos. Hay que irnos. El trueno retumba. Llegas tarde. Ya pensaba que te habías caído por un acantilado. Creo recordar que se fuiste tú, Gab. Me alegra verte. ¿Algún problema en el camino? Nada que nos afectara. Sabía que vendrían. Permítanme presentarles a mi hermano, Joshua. Clive habló mucho de ti. Tanto que ella quería callarlo. Soy mi dadol. Pero todos me llaman mí. Mi lady. Tío Byron. ¡De verdad eres tú! Nunca pensé que llegaría este día. ¿Los acásicos están siendo controlados? Eso es lo que nos pareció. Ojos vacíos, un raro brillo azul. Sin duda eran acásicos. Pero todos eran silenciosos como una sombra. Tu amigo dice la verdad, Clive. Y vimos a muchos más en la ciudad. Se movían en grupos y tenían un objetivo. Seguían las órdenes de alguien. ¿De Ártema? Puede ser. ¿Qué hay de la ciudad? De la gente. Murieron casi todos. Pero no murieron todos. Unos cuantos se refugiaron en sus mansiones antes de que llegara la horda. Unos en el distrito de mercaderes al oeste y otros en la otra orilla del río. Si los acásicos llegan hasta esos refugios, unas barricadas improvisadas no los detendrán. Hay que ayudarlos. Es rápido. ¿Qué es lo que propones? Separémonos en dos grupos. Iré al distrito de mercaderes. Y tú buscarás a los que están por el río. ¿Puedes cuidar a mi hermano? Por supuesto. Iremos a la mansión y trataremos de entrar. Entendido. ¿Y nosotros? Mith, ¿ya puedes arpar? ¿El barco? Ah, creo que el motor de Mitril lo necesita unos ajustes. Entonces a trabajar. Aunque rescatemos a los sobrevivientes, no podrán escapar a pie. Déjamelo a mí. Traten de que Mith no se meta en problemas, ¿sí? Yo me encargo de eso. Yo cuidaré de los dos. Estamos juntos otra vez, Byron. Lord Rosfield, pequeña maleducada. ¿Nos vamos? Sé bueno y mantén a Clive a salvo. Tengan cuidado. Los dos. Tú también. Muy bien, Torgal. A buscar a los sobrevivientes. No podrán ganarles a esas bestias. ¡Venga por mí! ¡Mierda! Los han masacrado. ¡Aburlo, Torgal! ¡Atrágalo! Torgal, ¡mata! ¡Ahora, Torgal! ¡Ahora, Torgal! ¡Ahora, Torgal! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, Torgal! ¡Ahora, Torgal! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Su turno, Durgal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué le pasó al ejército de Walud? Solo hay monstruos en sus filas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Turno, Torgall! ¡Atácalos! ¡Ahora, Torgall! ¡Turno, Torgall! ¡Ahora, Torgall! ¡Tu turno, Torgall! ¡Turno, Torgall! ¡Ahora, Torgall! ¡Ahora, Torgall! ¡Atácalos! ¡Ahora, Torgall! ¡Ahora, Torgall! ¡Ahora, Torgall! ¡Gracias! Este es el ahora, donde será uno de los líderes. Puede que queden sobrevivientes dentro. ¡Gracias! ¿Quién son sirvientes de Árteman? ¿Qué bien nos está pasando aquí? ¡Ves, Oral! ¿Dónde está su señor? ¿Qué es lo que quiere? ¡Gracias! ¡Muele! ¡Organ, mata! ¡Ya! ¡Ahora, Torgal! ¡Causaste un tremendo escándalo! Aunque no esperaba menos de ti, Mythos. Otra vez tú. No es la primera vez que te veo. Estabas en la cripta de mi familia, y ahora estás aquí, comandando una horda de acásicos. Más respeto, Lord Rosfield. Son personas como tú y yo. Personas que consiguieron liberarse de la voluntad que corrompe a nuestra especie. Son puros. Son... divinos. ¿Qué? Y ahora son los únicos que habitan esta otrora bulliciosa ciudad. Nos pagarás por lo que has hecho. Será un placer. Debo confesar que he esperado con muchas ansias este momento. Perdóneme este capricho, Su Majestad. No arruinaré el receptáculo. Soy Sleipnir, de la casa Harvard. Y caerás ante mi espada. O puede que no. Siempre y cuando te comprendas. Más JESUS y Sleipnir. Uf! Escobar. Más JESUS y Sleipnir. Más JESUS. Toc trials. ¡Suscríbete! ¿Otra vez lo mismo? Discúlpame si doy la impresión de no estar muy entusiasmado. Es solo que tenía muchas más expectativas del elegido. Quizás esto pueda avivar tus llamas. ¿Y ahora qué? Un regalo del arsenal de mi señor, Gung Miel. Observa atentamente a mi otra vez. ¡Sí! ¡Así es! ¡Tu turno, Turgán! ¡Tú, Turgán! ¡Suscríbete! 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 ¡No me parece! ¡Qué lento! ¡Tu turno, Torgal! ¡Fuego a mí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Mata! ¡Atácalo! ¡Marde! ¡Meto! ¡Qué lento! ¡Gracias! 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 ¡El receptáculo es fuerte! ¡Mi señor! ¡Gracias! ¡Clive! ¿Estás bien? Veo que ustedes también. Sí, estamos bien. Lo siento, Clive. No pudimos salvarlos. Ya era muy tarde cuando llegamos. Bueno, hicieron lo que pudieron. ¡Ah! Yo también llegué demasiado tarde. ¿Qué ocurre? Nada. Espero. Por el fundador. Por el fundador. ¿Te vas tan pronto, Muthos? Es el rey. En efecto. Arrodíllense ante Barnabás Tharn. Guardián de Ceniza. Y rey de Gualud. Aléjense. ¡Muy! ¿Djú! María. Precipitado e impulsivo, esperaba más del hombre que derrotó a mi Lord Comandante. Más comprendo por qué mi Señor te desea tanto. El poder reside en ti, Mewthos. El potencial. Deja de llamarme así. Pero si Mewthos lo es todo. El pilar de toda creación. El receptáculo de mi Señor. Tu propósito. ¿Mi propósito? ¿Entregarle mi cuerpo y mi alma a esa cosa? No, Su Majestad. Mi propósito lo elijo yo. Le hice una promesa. A mis amigos. A mi gente. Y nada, ni nadie se interpondrá en mi camino. ¿Dejarás que una mera ilusión de libertad te aparte del camino a la grandeza? De verdad, tu voluntad es un cáncer. Uno que tiene que ser extirpado. Atrévete. ¡No! 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 Son todos igual de débiles ¡Yoshua! ¡Oye! ¡Yoshua! ¡Por aquí! ¡Rápido! Un poder inconcebible Y no aprovechan su potencial ¡Qué desperdicio! ¡Suscríbete al canal!